¿No es el grito? ¿Qué grito? ¿El tuyo? ¡Fuuu! El exultante grito de guerra, CR7, parecía el preámbulo de una noche feliz. Su momento llegó levantando dos Glob Soccer de mejor jugador del 2014 y el de jugador preferido de los aficionados. Presidente, la afición, muchas gracias. Este premio es de vosotros también. Muchas gracias, chicos. Inseparables fugaces, con dos besos incluidos, Florentino Pérez y Platini. Un mes después de que el francés pidiese el Balón de Oro para un alemán, se lanzó con discurso madridista. Cristiano no lo podía creer y Florentino le devolvió las flores. Soy un muy buen amigo del presidente de UEFA. Eso no iba a quedar así. Ronaldo decidió llevar la guerra fría por su parte. Con rostro serio se acerca hasta Platini para susurrarle algo al oído. El presidente blanco no tiene más remedio que separarlos y colocarse en medio. La amnistía entre ellos, por ahora, parece imposible.